Cuando ortellaba suelvanas, rancha van ayer en la sierra, chullita y rómulo olivas, vivían allá en una cueva, y ahí nació Oscar Olivas, sin doctor y sin maricera. Música Sé que fue parto de lujo, porque venía atravesado, nunca se fue de cabeza, un solo pieza en la tierra, por eso traigo en estrella, caminar y poco propieza. Música Romulo escrito y muy recto, bravo y duro pa' mandar, Oscar a su cortedad, y parpadeo pa' pensar, digo a su jefecita, yo me voy a ver conmigo. Música Por monarcas con su hermano, que le echó la bendición, y se quitó las coquetas, que volvaba de valor, y gloria a todos servirán, se la dio de corazón. Música Dicen que en el mercado, ahí se empezó a refugiar, Los días después que llegó, mi edición se la abrió, caminando abriendo puertas, y hasta la frontera entró. Música Música Hay en Tampo, California, los barrios lo vieron ya, Se paraba en las esquinas, tiraba para pescar, Música Y ya de ahí para allá, es muy novato no está, Música Y ya de ahí para allá, es muy novato no está, Y ya de ahí para allá, no está, Música Y ya de ahí para allá, es muy novato no está.